El bono fiscal o bono que se está proporcionando incluye tres proposiciones. Proposición A, que viene con un total de 11 millones, incluye renovaciones a diferentes instalaciones como a Lee Longino Elementary, a la Ferris Junior High y a la Ferris High School. Esa proposición incluye diferentes renovaciones e implementaciones a áreas de seguridad, a diferentes instalaciones, etc. Proposición B, viene con un total de 8 millones de dólares. Esa proposición viene con renovaciones igualmente a diferentes clases, a diferentes instalaciones, pero también incluye un programa de P-TECH, que se nombra P-TECH. Es un programa de vocación donde los estudiantes podrán graduar con un ganado de asociación en áreas de logística, de construcción y de enseñanza. Esta proposición C, que es la tercera, viene con un total de 4.5 millones. Esa proposición incluye renovaciones también a diferentes áreas de instalaciones, pero también incluye las áreas de softball, de baseball y diferentes áreas de deporte. Queremos aquí en el distrito de Ferris, escolar, que todos los votantes o toda persona que pueda votar, que se informe a tocante esta fianza fiscal o este bono. Para más información, les pedimos que vayan a ferris2022bond.com Otra vez es ferris2022bond.com Votaciones empiezan en octubre del 24 y corren todo hasta noviembre del 4. El día oficial de elecciones será martes, noviembre del 8. Otra vez, para más información y locales, por favor visiten ferris2022bond.com Ferris2022bond.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!